Si no me equivoco, ya estamos en contacto con Juan Pedro Larraburu, integrante de Tránsito Entre Todos, con quien vamos a estar conversando aquí en Tandil Despierta. Gracias por hablar con la radio, con el canal de Leco. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. ¿Cómo les va a ustedes? Gracias por la llamada y gracias por estar preocupándose siempre por la educación vial y demás. Por favor, contanos, Juan Pedro, porque cuando producíamos la nota vos nos contabas que a nivel nacional había bajado la siniestralidad. ¿Esto tiene que ver con la pandemia? ¿Esto es post-pandemia? ¿Qué datos tenés? En realidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial se lo atribuye a acciones, pero bueno, que son los que largaron la baja sensible, muy sensible. La verdad que hay que celebrarla. Hay casi un 30 y pico por ciento menos de sinistrados que lo que tiene que ver con la misma temporada de 2020, que recordemos que además estaba en pandemia, pero también tiene mucho que ver con el 2019 que estábamos en una vida, digamos, normal que hoy no tenemos. Así que los mil, lo noté por acá, mil seiscientos setenta y cinco son los siniestrados en el primer semestre. Un número muy significativo, en verdad, de éxicos. Es la mayor baja en trece años que tenemos. Así que ojalá sea de políticas claras, de que la gente ha tomado conciencia también. En eso, Claudio, más de una vez nos hemos parado a charlar con alguna actividad y realmente a veces se notan. La gente ha tomado conciencia en muchos casos. Así que en lo que tiene que ver con estadísticas y con lo que muchas veces hemos manejado, nos pone muy, pero muy, pero contentos. Correcto. Y esto tiene que ver con lo que ha ocurrido en el primer semestre de este año, es decir, donde prácticamente la actividad era casi normal, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que lo único que no hubo fue las vacaciones normales. Y sí, en esto creo que tiene mucho que ver la nocturnidad, ¿no? La nocturnidad no ha vuelto a su nivel habitual. Recordemos que siempre que los siniestros se producen mayormente entre las cero y las doce del día domingo, es decir, cuando la nocturnidad está a plenitud. Así que, bueno, ojalá cuando vuelva se transforme de otra manera, haya mayores cuidados, haya mayores campañas y tengamos un número que siga bajando. Realmente ojalá podamos seguir bajando porque cada vez que uno dice que bajaron los siniestros, habla de que hay menos familias que han sufrido la pérdida de una familia. Recordemos que estos son siniestros que la Agencia Nacional de Seguridad Vial cuenta los accidentados y los fallecidos hasta dentro de los 30 días posteriores al accidente. Correcto. Bueno, ¿y cómo andaremos por acá? No sé si hay números por Tandil, pero ¿cómo será la situación por nuestra ciudad? La última vez que me hiciste la nota, Claudio, recuperaste tres notas más después porque el municipio salió a contrarrestar algunas cosas que ya había dicho con el tema de los números, que bueno, que los actualizan cada seis meses, recordás, en la página del municipio. Perfecto. Así que, bueno, me parece que hace poco Estrés de Samarizas pidió el Observatorio Vial nuevamente, algo que habíamos pedido ya en el 2016. Así que ojalá pueda ir armándose algo para tener mucho más números, muchas más instituciones para saber dónde tomar resoluciones y demás en lo que tiene que ver con el tránsito. Recién escuchaba la publicidad de Segur Plus, si no escuché mal. Y me quedó siempre grabada el temor que tenemos los adultos a veces con la seguridad en nuestras casas. Y una vez dando una charla en la escuela técnica, que también a veces, muchas veces los políticos me dicen no, los pibes no tienen nada para aportar. Yo he sacado tantos dichos y datos de los chicos dando las charlas que es increíble. Uno de los chicos me dice, los adultos gastan mucho dinero en cuidarse y en poner rejas en sus casas y en el auto nuevo que tienen no usan el cinturón de seguridad. Una protección tremenda que viene ya. Bueno, eso es también algo muy, pero muy importante. Tomar en cuenta que nosotros tenemos en nuestros vehículos el cinturón. Los autos hoy tienen frenado de emergencia también porque vamos muy distraídos. Y paradójicamente hablando, Claudio y Rodolfo, todo esto que teníamos acá de datos recién, la gran mayoría de los siniestros se dieron por personas que aparentemente se han distraído. El celular al volante nos está complicando la vida cotidiana, ¿no? Porque no podemos desprendernos de él en ningún momento. Incluso en aquellas reuniones familiares que podríamos disfrutar mucho lo tenemos y tampoco lo hacemos cuando estamos manejando. Lo podemos ver, chicos. Ustedes pueden bajarse ahí a la puerta del multimedia y observar la cantidad de gente que pasa hablando por teléfono. Bueno, ojalá podamos empezar a tener campañas y ojalá los números se ajusten muy cortitos para poder saber dónde colocar debidamente un semáforo, dónde tener actividad para que los pelotones puedan cruzar como corresponde. Recordemos que, si no me equivoco, mañana vuelve la presenciabilidad en las escuelas. Es decir, que va a haber muchísima gente que va a volver a la calle después de un año y medio. Entonces, digo, me parece que es un número muy importante de gente que se va a volver a volcar a la calle para que tengamos en cuenta, tengamos cuidado y, sobre todo, nosotros mismos nos protejamos de aquel que vemos que viene distraído. Sí, lo que vuelve mañana sería la presencialidad completa, en principio. Digamos que probablemente vamos a tener de padres que llevan chicos a la escuela otro tanto de vehículos de lo que tenemos hoy, ¿no? Porque se duplicaría, en principio, la cantidad de chicos en la escuela. Claro. Bueno, eso es un número que siempre ha sido, vos fijate, si te mirás en ediciones anteriores del diario, vas a encontrar que también siempre hubo accidentes por la mañana temprano. Es una cosa que nosotros queremos, y siempre lo decimos, ¿no? Llevar el niño dentro del aula, si es posible. Bueno, eso va a volver mañana, entonces, aparentemente, en mayor cantidad de gente. Ya estaba yendo gente a la escuela, pero digo, son todas cosas que van a ir de a poquito sumándose para que nosotros tengamos que estar muy, pero muy atentos a lo que sucede. Ojalá, como vos decías, sigan bajando los siniestros, ojalá podamos tener un tránsito absolutamente ordenado como nos merecemos. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud, en la década del 2010, había dicho, bueno, bajemos la siniestralidad. Pasó, no pudimos hacer nada, siguen muriendo cerca de 1.400.000 personas por año en el mundo. O sea, no es algo solamente de la Argentina, es del mundo, es de los países subdesarrollados lo que nos está sucediendo. Pero bueno, nosotros necesitamos aquí, al menos en nuestra ciudad, dar un puntapié y ponernos a trabajar en campañas viajes que realmente tengan que ver con mejorar la calidad de vida de las personas. Porque a mí me parece que podemos armar un montón de campañas y cosas, pero si no mejoran la calidad de vida de las personas, de nada sirven. Correcto. Las estadísticas que uno observa a nivel nacional, bueno, hay un dato bastante particular y que tiene que ver, por un lado, que la cantidad de hombres fallecidos cuadriplica la cantidad de mujeres, y por otra parte, el otro dato es que el caso de las motos, prácticamente la mitad de los fallecidos iban en moto, un 48%. La mitad de los fallecidos iban en moto, sigue dándose la estadística, Rodolfo, de que entre los 15 y los 34 años son la mayor cantidad de muertos. Los datos, digo, los hombres seguimos siendo los que más mueren en un accidente de tránsito, como vos decías, de cada 10, 8 son hombres y 2 son mujeres. Son datos que hay que tener en cuenta, me parece, y datos que hay que trabajar de una manera increíble. La moto y el celular se han metido en nuestra vida y hablaba de eso, de la que la mayoría de los accidentes se daban por distracciones. Bueno, y lamentablemente cuando uno va distraído en una moto, termina siendo mucho más difícil que cuando va en un auto. La mayoría de los siniestros también se dieron por colisión, es decir, con gente que choca. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, hay que hacer mucho hincapié en lo que van a ser nuestras próximas campañas, porque estamos absolutamente dándonos cuenta que ha cambiado la siniestralidad. Hoy la siniestralidad se produce a través de personas que van hablando por celular en un muy buen número, y además la moto. La moto, aquí en Tandil, es bastante más amplia la cantidad de fallecidos que tienen que ver con la moto, que es el 50%, pero realmente a nivel nacional sí se ha dado eso. No sé si están mirando las mismas estadísticas que yo estuve observando estos días, Rodolfo, pero me llamó mucho la atención que provincias que antes no tenían tantos siniestros, hoy sí los tienen. Correcto, Santiago del Estero, Misiones. Sí, sí, y demás, pero bueno, veremos cómo en realidad se llevan esas estadísticas. Correcto, lo del celular es una cosa increíble. La verdad, si hiciéramos una estadística, si pudiéramos hacer una estadística de uso de celular en el vehículo, creo que quedaríamos abrumados por los números. Pero como bien vos decías, no hace falta más que ponerse en una esquina y observar la cantidad de gente que, algunos te diría, usan el celular con cuidado. A ver, no se puede usar el celular, digamos, de ninguna manera. Pero otros con la impunidad y sin ningún problema. Ayer veía a una conductora, a una persona que manejaba una señora que iba en un vehículo muy grande, muy muy grande, pero digamos, no era que iba con el manos libres. No, no, hablando tranquilamente, mientras manejaba casi con el codito afuera. Esta es una realidad. Me parece que a nivel tránsito es la nueva pandemia, ¿no? Seguramente, y ahí las estadísticas lo reflejaron, porque no podemos saber por qué, pero cuando dice, porque se producen los inestos por distracciones, creo que ninguno de nosotros duda que las distracciones las provoca el celular. La provoca en la vida cotidiana habitual nuestro. Imagínate manejando. Está muy pero muy claro que cuando uno va con un celular, la sola acción de levantar ese teléfono, nos puede llevar dentro de la ciudad hasta 65 metros. Y entre que lo levantamos, miramos quién llamaba y atendimos esa llamada, estamos superando los 120 metros, si no me equivoco, ahora en este momento. Es decir que si nos ponemos en la esquina de, para hacer gráficos para todos, en la esquina de Rodríguez y Belgrano, y ahí comienza a sonar el celular, para cuando lo levanté y atendí para ver quién era manejando un auto a velocidad normal, ya lo saludé a Lundia la pasada ahí en el municipio. Es increíble todo el tramo que voy a hacer sin mirar. Es increíble. Y la gente sí, después a partir de ahí comienza una secuencia de que cuando uno se va metiendo en el celular, es verdad, se va extrayendo, se va extrayendo de lo que sucede afuera. Bueno, ahí están las consecuencias de lo que estamos viendo. Mucha gente lesionada, que la vemos a través de lo que pasa. Y ustedes lo han reflejado, y si vos buscás, Claudio, en los últimos comentarios en varios accidentes de tránsito, no me quiero meter en un accidente en particular, pero en Tandil tuvimos muchos accidentes, incluso muchos comentaristas lo hicieron notar, de gente que se desvanecía. Sí, se desvanecía, pongámosle comillas. Por eso. Mucha gente le ha sucedido eso, incluso choques importantes en nuestra ciudad, y varios comentaristas en los muros de ustedes y de algún otro medio, también reflejaban eso. Qué raro que todos hoy se desvanecen manejando el auto. O bien no podemos hacerlo, hay que tener en cuenta también eso, mucho cuidado. Esto es más médico también, pero hay muchísimos de los medicamentos que hoy la gente toma, no voy a entrar en ningún nombre para no meter la pata, pero digo, muchísimos de los medicamentos que la gente toma no te permiten manejar también. Así que también hay que tener cuidado. Quizás sea verdad, se desvaneció y demás, porque hay medicamentos que no nos dejan manejar. Así que es un tema para un médico que lo pueda explicar bien. Yo lo he tratado un par de veces con la doctora Polifroni, que sabe mucho también. Yo digo, ojo, que a veces puede ser de verdad que sean desvanecimientos porque hay medicamentos que no nos permiten manejar. El manejar lo tomamos algo como tan cotidiano y desde siempre, y ustedes recordarán de la gente, siempre manejé, nunca choqué, que cuando alguien les dice, mirá que ya pasa tal cosa, mirá que con esto no podés manejar, mirá que con esto se te enojan. Entonces es un tema absolutamente delicado, porque creo que el manejar nos da también como ese estatus de poder, de ir, de manejarnos, y como vos recién decías, esa señora en el auto grande y seguramente en el auto nuevo, iba manejando con mucha impunidad. Se da también muchas veces, y no vamos a meternos en eso, que hay autos específicos, de marcas específicas que la gente maneja y comete más infracciones que el resto. Juan Pedro Larraburu, Tránsito Entre Todos, muchas gracias, muy amable como siempre. A ustedes chicos, que tengan un muy, pero muy buen día, muchas gracias por la llamada.